Si no estás conmigo... Disfrutar el momento donde estás, con la gente con la que tienes, es así lo mejor que tiene el vino. Si vamos haciendo la barbacoa, ya el sábado por la tarde-noche decimos, ¿qué vino sacamos mañana? ¿Cuál ponemos en fría? El vino ha pasado a tener el lugar en la sociedad que le corresponde, como un elemento social, histórico y patrimonial. Hay muchas viñas que están, que se llama agricultura heroica, que están en sitios que para poder vendimiar una heladera tienes que cargarte con un caballo, con un samuro y subir. El orgullo máximo que podía tener un bodeguero, que podía tener un agricultor, era ya que tú le saborearas el vino. Sin tu amor, yo voy a enloquecer.